Las nubes tienen la forma que tú le das Isla, cara, cosas y animales Las palabras crucen La forma que tú le das Según que interpretas Entiendo lo que piensas Multiplica las formas Todo lo que sabes Está allí Está allí La forma que tú le das La forma que tú le das